Buenas noches a todos y a todas. Sí, obviamente una noche difícil, pero bueno, en el que hemos jugado es obviamente en inferioridad contra el campeón, tienen un gran equipo, un once inicial muy fuerte y los que entran de suplente también son titulares y marcan mucho las diferencias, entonces uno menos es muy difícil. Sí, pero bueno, yo creo que la expulsión la ha marcado todo, un antes y un después en el partido, nosotros siempre hemos dado la cara, los jugadores no han parado de multiplicarse, hemos intentado defender de la mejor manera, pero luego hemos querido tener la pelota y también atacar. Entonces bueno, sabemos que sus contragolpes son de máximo nivel, top, y que íbamos a sufrir, pero bueno, no nos podíamos quedar con la sensación de no intentarlo y el vestuario pues obviamente está dolido, dolido también por la expulsión, porque aunque antes había habido una mano, en mi opinión no tendrían que permitir que se pueda controlar con la mano dentro del área y haya empezado toda la jugada y no solo era una jugada que no hubiese venido el gol, sino tampoco la expulsión. Y en la primera parte creo que nosotros, por supuesto que ellos tienen un ataque muy bueno, pero creo que nosotros también hemos atacado muchísimo, después del 1-0 hemos tenido el palo que no se hubiese puesto en ventaja, y se cambió el partido ese gol, hemos atacado con agresividad, con combinación, con mucho coraje, pero obviamente la expulsión ha marcado absolutamente todo, contra un equipo pues de jugadores de mucha calidad, muy bien trabajado también, llevan tiempo juntos, pues es muy difícil, ¿no? Entonces bueno, animar a todos los jugadores y a seguir trabajando, ya ha sido un partido muy difícil. Bueno, con un no menos, es que es muy difícil. Nosotros, el planteamiento que he tenido es poder seguir teniendo la pelota y poder atacar y crear ocasiones y no quería que nos metiéramos atrás sin generar efectivos arriba o quitar los jugadores de ataque y creativos, yo no quería eso, he mantenido a Mateo, a Fulgencio creo que estaban bien, a Edu hasta donde ha aguantado, buscar laterales muy ofensivos con Ibekeli y con John, y bueno, sabía de los riesgos, pero yo no quería defender toda una segunda parte sin generar fútbol o con perfiles más defensivos cuando estábamos perdiendo, ¿no? Sí es verdad que, digamos, una racha que todavía no hemos encontrado la victoria y es algo que, bueno, que el equipo lleva arrastrando de hace tiempo también y que tenemos que darle la vuelta. Estamos teniendo circunstancias complicadas, difíciles, pero bueno, lo que sí hemos demostrado es que cuando hemos estado 11 contra 11 hemos sido un equipo competitivo y que si no hemos sacado la victoria hemos estado a punto de ella. Entonces, intentar que en los partidos terminemos enteros, aunque de 10 partidos 5 hemos terminado siempre en inferioridad y es muy difícil así, bueno, está claro que le tenemos que dar la vuelta y lo vamos a hacer obviamente con el estilo que estamos haciendo y hoy ha sido una noche difícil sin duda. Gracias. Gracias. Bueno, el equipo viene de lograr un empate muy bueno contra Tigres, han sido el campeón y el finalista, visita, 11 contra 11, la afición pues ha visto que el equipo ha dado todo, que en la primera parte que hemos atacado, que ellos han tenido ocasiones, nosotros también hemos tenido ocasiones, han visto que el equipo se podría haber puesto 2 a 0 por delante y que lo intentamos sin parar y que intentamos hacer un fútbol creativo, ofensivo, pero también ha visto que en el último minuto de la primera parte pues nos quedamos con uno menos, ¿no? Productivas, creo que nada tiene que ver esas reuniones con la decisión que hoy ha tomado el árbitro o el VAR, pero si es verdad que ha habido un control ahí con la mano, si no hubiese estado esa mano pues ese balón no se hubiese proyectado hacia nuestro arco, entonces pues es muy difícil de asumir, nosotros los árbitros tienen una labor difícil, está claro, pero bueno, podrían verlo en el VAR y está claro que es difícil de asumir que expulsión a un jugador después de que haya pasado eso, ¿no? No se debería permitir jugar con la mano y menos en zonas de ataque donde la mano sea una herramienta para controlar un balón, sea voluntariamente o involuntariamente, o sea, no se debería permitir. Es decir, eso pues ha destrozado el partido, ahora en contra nuestra obviamente y bueno, eso es la afición yo creo que ve un equipo que está dándolo todo, que vamos al frente, que hacemos muy buenos partidos, pero que con 10 pues lo intentamos, pero que creo que no hemos podido obviamente y ellos tienen un equipo, un ataque extraordinario y bueno, lo hemos intentado, pero no podemos hacer eso. Realmente esto es una pregunta, pero es verdad el tema de los 11 jugadores, pero también con un equipo más completo, creo que el partido estuvo 11, pero se notó ante rivales como Tigres y un tiempo ante América, que el genero a Fulgencia, a Raid, Mundo, a todos. Entonces, ¿cómo te hará el resto del torneo donde Martín ya le exige casi imperfección pensando que usted tendría ante algún de sus rivales la ventaja de que usted va a tener semanas completas y ellos pueden que sigan el doble torneo? Sí, para nosotros es muy importante recuperarlos, tenemos lesionados, por ejemplo Luis Reyes pues ya está sumando minutos, o ya sumó todo en la segunda parte, es muy importante. Para nosotros las semanas de trabajo son claves, creo que el equipo entra muy bien y eso es luego lo que plasmamos en la cancha. Hoy creo que también lo hemos plasmado, esa intensidad, ese partido de tú a tú, en el cual nosotros hemos hecho daño, ellos también nos han hecho daño, ha sido un partido muy vistoso, porque después obviamente ha cambiado todo y lo que queremos es volver al trabajo, a entrenar intensamente para mejorar, puntos que tenemos que mejorar, para afirmar conceptos y acciones buenos que hace el equipo y obviamente los lesionados. Creo que es fundamental que puedan estar todos para esta recta final y bueno, así es, estamos todos ahí apretados en puntos, ya ha sido un resultado muy doloroso, pero hay puntos por delante y estamos todos ahí muy apretados. Yo te hago un opinar después, hay un poco de las situaciones en ese segundo, pero es la segunda vez que el jugador no aceptaría, me toca un segundo a decidir, si es un posible gol, pero de un minuto, con 10, un minuto, 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 un minuto. Bueno, es un tema que obviamente nadie quiere que se llegue a esa situación, pero Santa María no quiere llegar a esa situación, ha salido por inercia, es defensor, los defensores y los arqueros son los que más cerca están del área pequeña del arco, entonces es donde están más expuestos, Santa María está haciendo grandes partidos, hoy le ha pasado esa circunstancia y posiblemente también pues lo habrá pasado porque él ha visto que previamente había una mano, igual eso también le ha desconcertado para la acción siguiente porque obviamente ha sido injusto, entonces si no hubiese pasado la acción de antes podría evaluar mucho más a mi jugador, repasando la acción que ha pasado antes, no me invito a mí mismo a evaluar ahora mismo la acción de mi jugador, entre semana hablaremos y veremos cómo es. Sí, es una buena pregunta. Para mí sí, para mí sí, tenemos que jugar más que el tú por tú, tenemos que jugar con nuestra personalidad, nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer al Atlas y yo quiero que los jugadores jueguen con personalidad, no quiero que jueguen contra, en este caso, el campeón sin propuestas, sin personalidad, sin coraje, o esperando a que pase el tiempo y esperando a ver si nosotros en un contragolpe podamos meter un gol, que obviamente es una fase del partido que también trabajamos los contragolpes y lo hacemos bien, pero que el resto del tiempo no estemos sin la personalidad y sin la propuesta de poder ser un equipo agresivo, y claro, obviamente te hacen daño, pero es que América te va a hacer daño en todos los estilos, o sea, si te metes atrás y no quieres sacar la pelota, te va a seguir haciendo daño. Yo prefiero que tengamos una propuesta, ¿por qué? Porque es verdad que ellos nos han hecho daño por bandas, sobre todo también por banda derecha, que nos han sacado tarjeta María a nuestro lateral, y tienen jugadores muy rápidos, pero nosotros también hemos hecho daño. Entonces, yo creo que jamás se hubiese dado la posibilidad de ir 2-0 arriba una propuesta más conservadora. En la primera parte creo que íbamos bien, obviamente el tú-a-tú tiene también que vas a sufrir, está claro, pero nosotros hemos mostrado mucho fútbol en ataque también, y ocasiones, y poder adelantarnos, y luego había que ajustar algunos términos en el descanso, y estaba seguro que íbamos a hacer una buena segunda parte, pero obviamente en el último segundo o la primera parte pues todo cambió. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.